Yo siempre hice un hincapié, digamos así, de la manera de las calles que a nosotros nos entregaron, digamos en este sentido, con un solo cordón cuneta y como estas son, las calles están las principales y aquella está más peor aún todavía. ¿Va a asistir usted, va a llevar esta inquietud? Sí, sí, desde ya, desde ya todos los chicos yo ya les dije de que este va a ser para nosotros una prioridad, ¿por qué? Necesitamos que así lo sea, porque acá ustedes ven, digamos, nosotros de que encontrarnos en la mitad de cuadra, uno tiene que esperar en una esquina para que pase el otro, para que nosotros podamos pasar también, porque si no es imposible de lo que se haga eso. Nosotros tenemos muchos problemas acá por la plaza, en la plaza Palle está un abandono total, no hay luz, no hay corte de césped, ya lo va a ver, es un desastre. ¿Comúnmente ustedes utilizaban eso como un espacio verde, un espacio de recreación? Inclusive los chicos, ahí los vecinos que están más cercanos, se quejan mucho de eso, que están en un abandono total, no pueden mandar a los chicos a la placita, no pueden ir a entretenerse, nada los chicos, porque hay mucha víbora también, y la yuyal te puede salir. ¿Hace mucho que está así la plaza? Sí, hace rato. Mañana se va a estar realizando lo que es la sesión itinerante del Consejo Deliberante, un pedido de la Comisión Vecinal del Barrio José María Ponce, a través del Foro de Organizaciones Vecinales, fundamental para nosotros, fundamental para los vecinos, porque hay un montón de temas que venimos tratando y buscamos la posibilidad de que haya mejora en este barrio. Entonces para nosotros es importante la bajada de los concejales, que sesionen aquí, que los vecinos participen de esta sesión, que conozcan a los representantes, y así también poder tratar todos los temas que sabemos que son importantes. Nosotros conocemos perfectamente la situación de los tres sectores. Como bien lo decís, tenemos un sector muy vulnerable, que es el sector del barrio Ponce tradicional, y también tenemos lo que él, como bien lo decía, el sector un poco de la clase media, que es el sector Néstor Kirchner, que si bien es un barrio con todos los servicios sin ningún inconveniente, pero también tenemos la situación de que constantemente el servicio cloacal se vive tapando.